Hola que tal Monsterianos, soy Monster Entertainment y hoy vengo a hablar, a comentar y a explicar un suceso un tanto grotesco, y no, no es una exageración, puesto que este fue un hecho que marcó y que dejará huella para la comunidad Kaiju, seguramente ya estés enterado de este tema, y si no, aquí te lo presento, sin más rodeo pasaré a la explicación. Hace unas semanas, dentro de los grupos de Facebook, como Kaiju Eiga Fan Club y Godzilla Coleccionistas México, se puso a la venta, se mostró y se compartió con el fandom una colección de Godzilla, donde se lograron ver piezas bastante geniales, sin duda fue una especie de evento colosal que quizá no se vea de nueva cuenta. No obstante, piezas de esta magnífica colección, lamentablemente fueron robadas. Así es amigos, tristemente algunas personas entraron al lugar donde se encontraban estas piezas y las robaron, no se llevaron todo, pero aún así es una situación preocupante. Terminando de explicar esta situación, pues colocaré las imágenes de las piezas perdidas, pero pues antes, me gustaría decirles si recientemente han visto estas figuras en algún lado, ya sea en un tianguis, en un grupo de venta, salidas de la nada, o sea ya sea en cuestión de horas o días, pues les sugiero que se pongan en contacto y se comuniquen con la persona a cargo de esta colección, su contacto evidentemente lo dejaré en los comentarios y en la descripción. Y pues amigos, ayuden con su apoyo, la verdad yo creo que si todos nos ponemos a investigar, daremos con las piezas, y por qué no, también daremos con los responsables, porque este es un hecho terrible, y es algo que lastimosamente marcará a la comunidad, no para un bien, la verdad fue y es algo que lastimó al fandom, es algo que afectó a todo fanático, porque nos muestra que dentro de esta comunidad, hay personas con no muy buenas intenciones, que no todos tenemos una mentalidad de llevar una convivencia sana dentro de este fanatismo hacia los callos. Algo curioso de cierta manera, la verdad no sé si decirlo así, es que las piezas que fueron robadas, pues fueron figuras un tanto escasas, que la verdad raramente se pueden encontrar en una colección. Mucho se ha hablado de que una persona coleccionista se encuentra tras esto, y más que nada es debido a que fueron piezas seleccionadas, piezas de vinil que un coleccionista sabe del valor que tienen, y evidentemente de su rareza. Un ladrón, o un ratero como le llaman, se llevará lo que pueda, y no se tomará el tiempo de buscar a menos que ese sea su objetivo, buscar algo en específico, la verdad con esto creo que se van las ganas de compartir con el fandom cualquier cosa. Pero pues bueno amigos, ayuden con la localización de estas figuras, de estas piezas, como ya mencioné dejaré el contacto en la descripción y en los comentarios. Sin más, aquí les dejo las piezas que tristemente fueron tomadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!